Música 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 Ahí va eso en el izquierdo, guarda ahí Vamos arriba con él mi gente, buena Derecha la alto un poquito Bueno, bueno No dejárselo venir el coche al izquierdo Vamos andando Cuidado que se pone esto más empinado Vamos ya le canto a la delantenna de que me voy a llamar, derecha alto Otro, poco más Bueno, bueno Derecha alto Para derecha Otro, poco más Bueno, bueno Bueno, bueno No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!